Un poco molesto, pero estas fueron las palabras de Roberto Mosquera, quien mostró su molestia por publicaciones que supuestamente lo acercaban a Sporting Cristal, equipo que cayó goleado el último jueves ante Barcelona de Guayaquil, calificando de lamentable la derrota en Ecuador. Primero un sin sabor, porque salió en un medio escrito que habían hablado conmigo, que he dicho que yo no tenía rencor, yo nunca he hablado con ningún medio, yo no hablo de ese tipo de temas, es la primera vez que lo hablo contigo porque está mi palabra acá. Lo de ayer fue lamentable, fue lamentable porque cuando tú juegas una Copa Libertadores es como la Champions de Sudamérica y duele, pues duele a todos, a todos los que son sanos de corazón y peruanos, le tiene que doler, ya no pasa por si eres hincha a este equipo, te puede doler menos o más, pero golpe duro, difícil. Y bueno, es un reto más, vamos a ver de qué estamos hechos, o de qué está hecho Cristal, para ver si puede revertir una situación que es dura, que es difícil. Mosquera le deseó lo mejor al delantero peruano Aldair Rodríguez, quien en el último partido anotó dos goles ante el Cusco Fútbol Club, asegurando que es un delantero de talla internacional por su profesionalismo. Es un profesional serio, responsable, por lo menos con nosotros no tuvimos ningún problema, entregado a su trabajo, entregado a su profesión, y después tiene una envergadura de un nuevo detalle internacional. Así que yo creo que él, en la medida que siga mejorando su capacidad técnica, porque él juega en poco espacio, y a veces tiene que jugar de primera, a veces no puede pararla. Entonces, todos los trabajos que hicimos fue abocado a eso, y él respondió bien, hizo goles importantísimos, y sigue haciendo goles. Así que, en algún momento pensarán, o de afuera, o de la selección en él. El técnico Roberto Mosquera, y actual campeón del fútbol nacional, habló de su momento y del por qué no continuó en Deportivo Binacional, afirmando que a él le correspondía ver el tema de los contratos. No tengo un aprecio especial por el presidente, pero obviamente si él toma decisiones deportivas, contratar a seis jugadores, y como que marca un destino, ¿no? El responsable creo que tiene que ser de la parte deportiva el entrenador, y es por eso que no he renovado el contrato. Al momento de consultarle por Alianza Lima, fue claro al afirmar que lo dio todo, cuando dirigía al cuadro blanqueazul. También se refirió al actual plantel que dirige Pablo Benguechea, al que no quiso calificar de Dream Team. Yo di todo, Alianza, yo no dejé nada. Entregamos todo, no funcionó, pero nunca nos salimos primero de la línea de juego, Alianza. Siempre intentamos jugar, y lo logramos conquistar cuando le ganamos 2-0. Pero no volví a jugar con ese equipo. Ese día fue un partido de maravilla, ¿no? Pero bueno, no, yo no tengo deudas, no tengo deudas con Alianza. Yo fui para un objetivo, no se pudo cumplir, pero mi tranquilidad es que entregamos todo, dimos todo. No dejamos nada, ni no, no trabajamos a full. No voy a calificar a Alianza ni de Dean Trini, no, yo creo que han formado un equipo, y la idea la tendrá que decir el entrenador, ¿no? ¿Contratar a estos jugadores para qué? ¿Para qué tipo de fútbol? Eso no lo defino yo, ¿no? Ni si ha contratado bien o mal, porque es para darle comida a otros que se agarran de cualquier cosa que dice uno, para pervertir la cosa y termina mal. Tras hablar de los íntimos, Mou se refirió a Universitario de Deportes, manifestando que le gusta la propuesta de Gregorio Pérez, a quien calificó de señor. Me gusta la propuesta de la U, me gusta, le está faltando profundidad, pero me gusta, me gusta cómo declara el profe Gregorio Pérez, sensatez, es para escucharlo siempre, siempre una palabra oportuna, siempre haciéndose cargo de sus errores. Para finalizar el diálogo con Menú Deportivo, Osquera dejó el siguiente mensaje. La manera como perdemos o como ganamos tiene que ser con categoría. A mí me enseñaron a perder con honor y a ganar sin soberbia. Yo creo que el camino, porque nosotros como entrenadores, nuestra misión no es generar violencia, eso no está bien.